¡Cumbia! 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 Está bueno, no me saquen que esto está bien bueno, estoy ready y no me pongan frenos, pura cumbia que vamos a mover. Está bueno, no me saquen que esto está bien bueno, estoy ready y no me pongan frenos, pura cumbia que vamos a mover. Duro que se prenda la fiesta. ¡Epa! ¡Muévalo, mami! ¡Que se prenda! ¡Cumbia! ¡Que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Dale duro que bailar es lo mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Sin Caribe es mucho mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Dale duro que bailar es lo mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Sin Caribe es mucho mejor! Duro que se prenda, que se prenda